Amigos hay un incidente ahorita aquí sobre el eje 8, hay un cuate ahí con una camioneta pero lo que me sorprende amigos es un poquito la cuestión de la, llegaron cerca de cuantas unidades, llegaron como 7 o 8 unidades pero fíjate de repente pides auxilio y no hay auxilio y ahorita son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 patrullas amigos aquí la Benito Juárez y la delincuencia delinquiendo en otro lado, llegó hasta una ambulancia el cuate ahí pasó y ahorita se veía tranquilo, se veía una persona tranquila, traía una camioneta blanca como de transporte como que iba a sacar algo y ahorita los policías son 1, 2, son como 15 policías amigos, si sumamos 8 por 2 estamos hablando de 8, 8, 16, si son como 15, 16 policías amigos y acaba de llegar una más de apoyo de BJ entonces amigos, pues lo están tratando como si fuera narcotraficante este señor, no se ve, se ve que es una persona que está transportando o no sé, algo sospechoso, lo que me sorprende es como el abuso de autoridad amigos y pues como distraen a todas las unidades en esto suscríbete al canal, voy a estar levantando contener, que calle es esta, no sabes, perdón, ah Sevilla va Sevilla, pues ya llevan otros dos más y pues los delincuentes vienen al otro lado amigos, luego uno pide apoyo y no llegan a una puta patrulla y ahorita vean, cierto o falso amigo, apenas tuvo un incidente y pedí una patrulla, pues llegó una puta patrulla 20 minutos después del incidente y ahorita si, pues tenemos 9 patrullas amigos, 18 elementos distraídos, a que hora son, son como las 12 y media son las 12 y media amigos, y ahorita traté de apuntar mi teléfono hacia allá y uno de ellos me decía como que no, estoy en libertad estoy documentando lo que está ocurriendo, incluso voy a hablar del tema de la policía bancaria que también llegaron unos con Cachucha Roja, que son apoyo de la PBI, bueno suscríbete al canal Camifuera